1995 1995 Nace un sueño que actualmente sigue siendo cada vez más grande El propósito y sus ideales para llegar a presentarse en este recinto Hoy, hoy es una realidad Su estilo único prevalece y trasciende logrando la satisfacción de la gente Éxitos aplaudidos, eventos realizados y proyectos a realizarse Los temibles de Chihuahua Los temibles de Chihuahua Quiero llorarte todas las noches Pero yo a ti jamás voy a rogarte Más de dos décadas y media proyectando la música de sax norteño Los temibles de Chihuahua Tu corazón no espera Y no entiende de razones y sedas y condiciones Simplemente se enamora Los temibles de Chihuahua Originarios de Chihuahua, México Llegan para ti Sí, hoy llegan hasta aquí Los temibles de Chihuahua Yo sería feliz con un besito Mi Rosarito, mi Rosarito Yo sería feliz con un besito Mi Rosarito, mi Rosarito Daniel Carrizales, batería Hugo Martínez, bajo sexto Ramón Banda, bajo eléctrico Gilbert Tolivas, saxofón Gustavo Valdez, acordeón y teclado Eduardo Herrera, segunda voz Eduardo Herrera, segunda voz Prefiero morirme en las cantinas Francisco Valdez, primera voz Artistas exclusivos Discos Goma Es momento de iniciar ¡Sí! Los temibles De Chihuahua 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1 Los temibles De Chihuahua Los temibles de Chihuahua Los temibles de Chihuahua